Tu vida es tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura nuestra vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi familia y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tu vida es tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Es muy triste y muy dura nuestra vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi familia y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré 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 Gracias.